El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, continuamos con este tema del arrepentimiento, de la conversión, porque un santo dijo, nadie con pecado entre el cielo y nadie perdonado cayó al infierno. Entonces, si hemos pecado, Dios nos invita al arrepentimiento. Veamos lo que dice la Sagrada Biblia acerca del arrepentimiento y de la conversión. Bien, el Evangelio no se exhorta a arrepentirnos. Apocalipsis, por ejemplo, 3.3 dice, Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste o oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabemos ni el día ni la hora, dice el Evangelio. Apocalipsis 9.3.19 dice, También Dios disimula los pecados con el fin de llevar al arrepentimiento. En sabiduría 11.23. Dios es, te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados, los hombres, para que se arrepientan. Dios es paciente. Nos llama la conversión, arrepentimiento para nuestra salvación. Dios nos da tiempo, no para seguir pecando, hinchándonos de orgullo, sino para arrepentirnos y salvarnos. Dios da tiempo para el arrepentimiento. Dijimos, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación, de sus pecados. Apocalipsis 2.21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Y hoy, por desgracia, un mundo ciego, hinchado de orgullo, hinchado de orgullo realmente, piensa que se hizo Dios. Esto va a terminar muy mal. Por eso hagamos penitencia por los pobres pecadores. Hagamos penitencia. Nuestra oración, penitencia, ayuno, limosna, rosarios, misas, cuentan para ayudar a otros a predisponerse a recibir la gracia de Dios, arrepentirse, convertirse, confesarse y salvarse. También los apóstoles invitan al arrepentimiento. Hechos 3.19 dice, arrepiéntense, pues conviértense, para que vuestros pecados sean borrados. Claro, un pobre hombre que nos robó la Biblia, le hace el texto tal cual, piensa que todo así es. Sí, arrepiéntense, conviértense, para que vuestros pecados sean borrados. Pero en el capítulo 21.23 de San Juan, en Cristo da cómo se borran los pecados. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, eran perdonados, y a quienes detienen, quedan detenidos. Eso lo dijo a los apóstoles, que eran sacerdotes, y comunicaron este poder de perdonar los pecados a sus sucesores, que son obispos sacerdotes. Dios castiga el negarse al arrepentimiento. Apocalipsis 2.22, mira, allá voy a arrojarla en el lecho del dolor, y los que adulteran con ella en una gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, hay castigos. Los castigos de Dios son condicionales. Dice, si no se arrepienten, entonces los castigaré. Apocalipsis 2.22, dije. También dice, son inexcusables, son inexcusables los que se proclaman, dice que ateos. Sabiduría 13.1 y siguiente, especialmente el 8, dice, tampoco son estos excusables, pues si llegaron a adquirir tanta ciencia que les capacitó para indagar el universo, ¿cómo no llegaron primero a descubrir a su Señor? Hoy la ciencia, cuidado, la ciencia progresó mucho, y la ciencia verdadera no es antidios, no es atea. No es anticristiana. La mayoría de nuestra gente, y la mayoría, la mayoría, 99.99% han quedado en el nivel del siglo XIX con una ciencia embrionaria. No, la ciencia actual que aprovechó tanto, bien, dice que el mundo no existió siempre. Y si no existió, no puede darse la existencia. Por lo tanto, alguien, alguien lo ha fabricado, que llamamos Dios. Y además, digamos, el científico, químico, biólogo, etcétera, físico, etcétera, que salga lo que tiene que hacer en lo material. Pero arriba de eso tenemos, caramba, la filosofía, la inteligencia, después viene la metafísica, viene la teología, quieren mascar todo. Mientras más ignorantes, más atrevidos, los pobres gentes de hoy. Entonces, hay conversión, críos hermanos, hay perdón con tal que uno deje su incredulidad, deje su maldad, deje sus pecados para convertirse. Primera, Romanos 1.20, siguiente, dice, San Pablo son reprobables, pudiendo por la creación conocer a su creador, no han querido crearlo y conocerlo. Y hoy, por desgracia, especialmente en Europa, la pobre Europa, heredera, hija y heredera de la iglesia católica que le puso al frente del mundo, y bien se hacen los locos, inventaron valores, ni son valores, paganismo absoluto, degradante, de la más bajo nivel, casar hombre con hombre, matar niños maternos, etcétera, etcétera, se hicieron realmente locos. Recemos por ellos, recemos, de hecho, si tenemos esos dirigentes locos, bien, locos dijo en la cabeza, en la sabiduría, ¿no? Se creen inteligentes, pero pobres de ellos, ¿no? Bien, porque hay muchos pecados, debemos convertirnos, debemos conocer nuestra fe, debemos vivir las virtudes cristianas y arrepentirnos, arrepentirnos, muy importante. Bien, la Biblia siempre nos exhorta, dije al arrepentimiento, Hechos 2.38, ¿qué dijo San Pedro después de Pentecostés? A la gente que lo escuchaba, conviértense, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de nuestros pecados, y recibiréis el Espíritu Santo, conviértense, convertirse, es decir, cambiar de rumbo, dejar lo malo y tomar lo bien, lo bien, Hechos 3.19, arrepientense, conviértense, para que nuestros pecados sean borrados, claro, en un adulto, el bautismo borra todos los pecados, original y personal. Y también tenemos una dicha de leer, Salmo 50 o 51.19, dice, Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito, humillado, o Dios, no lo desprecias, Dios no desprecia un corazón humilde, humillado y contrito. Isaías 66.2 Sido todo lo que hizo mi mano, y es mío todo ello, oráculo de ave, y en quien voy a fiarme, el humilde contrito que tiembla a mi palabra. Bien, Dios, se confía, perdona, el humilde y contrito. Ejemplos de contricción, de arrepentimiento. Bien, ejemplos de David arrepentido, segundo Samuel 19.1, etc. El ejemplo de San Pedro, lloró amargamente, 26.69 de San Mateo. El ejemplo de la Magdalena arrepentida, San Lucas 7.36. El hijo pródigo, símbolo de la alma pecadora. San Lucas 15.11. Y también el publicano, San Lucas 18.9. Bien, dijo, bien, el publicano que reconocía que era un pecador, que bien, fue perdonado, justificado. Y también Dimas, el ladrón. Señor, acuérdeme, cuando vengas en tu reino, Jesús dice, hoy estarás conmigo al paraíso. San Lucas 23.39. Siguiente. Dios invita, dije, a la conversión. Dios nos invita a la conversión. Dios nos invita. Vuelvete a mí, pues te he rescatado. Isaías 44.22. Isaías 45.22 dice, vuélvense a mí y serán salvados con fines de toda la tierra, porque soy llave, no existe ningún otro Dios. También Jeremías 3.1.25 nos invita a la conversión. Jeremías 3.12 dice, anda y pregona esas palabras al norte, y di, vuelve Israel apóstata, oráculo de llave, no estará airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy, no guardo rencor para siempre, vuélvense hijos apóstatas, porque yo soy vuestro Señor, os iré recogiendo una u otra cada ciudad, etc. Vuelven, hijos apóstatas, y yo remediaré vuestras apostasías. Aquí nos tiene de vuelta a ti, porque tú ya ves, eres nuestro Dios. Y en que los hermanos hoy, por gracias, como dicen los países cristianos, son apóstatas, al menos en muchos de sus dirigentes, que los llevan a la catástrofe, a la muerte espiritual y física, con valores inventados, que tienen nada que ver, ni siquiera con lo natural, con la virtud natural. Pobres de ellos. Estén ciegos. Crecemos por estos pobres dirigentes, como dice la Biblia, para que tengamos tiempo tranquilo, y que Dios abra su mente. Es gravísimo. Es gravísimo. Seamos cristianos de veras. Y no tengamos miedo de dejar hablar como cristianos, como hijos de Dios, de la iglesia católica. Hoy, esta gente que realmente hace miles y miles de crímenes, se hace pasar por el benefactor de la humanidad, y mira con un microscopio agrandando 10 mil millones de veces unas cositas tontas de unos malos cristianos, y lo dice eso el cristianismo, los señores, la iglesia católica es la benefactora número uno de la humanidad, que queramos, no queramos, son hechos históricos. El hecho histórico nadie puede negarlo, salvo los injustos. ¿Quién puso fin a la esclavitud? ¿Quién puso fin a que vendan y compran con dinero a la gente como animal de habla humana? ¿Quién puso fin a exponer a los niños o abortar niños en el pasado? ¿Quién rehabilitó a la mujer? Bueno, el feminismo de hoy, pobres de ellos también. ¿Quién rehabilitó a la mujer? ¿Quién dijo lo que Dios, un ídolo hombre, lo separe? ¿Puso fin al divorcio, repudiación y poligamia y todas esas cosas? ¿Acaso no es por una sola mujer que la iglesia católica aceptó que Inglaterra se separara antes que aceptar un adulterio, un divorcio de este lujurioso perdido Enrico VIII? ¿Quién fundó las universidades? ¿Quién fundó las escuelas? ¿Quién aprendió a leer y escribir a los pueblos bárbaros que habían destruido el Imperio Romano para hacer la Europa actual? La iglesia católica. Y hoy ya dejan el Evangelio para seguir ideas, ideas, pobres de ellos. De hecho, muchos de estos esloganes actuales son corrupción de ideas cristianas, que ya no tienen nada que ver. Quieren paz, dignidad humana, derecho humano, todo, pero sin el Evangelio, sin la gracia, sin el Espíritu Santo. Eso no funciona, señores. Eso no funciona. Ustedes están preparando una catástrofe mundial para los pueblos y guerras y matanzas y guerras civiles. Odios y rencores. No, señores. Conviértense, hijos apóstatas, dice Jeremías, capítulo 3. Lea, lo vale la pena. Otro ejemplo. Oseas 12, 7. Dice tú, conviértete a tu Dios. Observa amor, equidad y espera en tu Dios siempre. Oseas 14, 2. Vuelve Israel a llame tu Dios, que por tu iniquidad ha sucumbido. Por tu iniquidad tienes esos problemas. Amos 5, 4. Que si dice llave a la casa de Israel, buscadme a mí y viviréis. Buscadme a mí y viviréis. Regresen a Dios y tener paz y concordia. ¿Por qué? Y porque la ley de Dios, el amor, amor. Amar a Dios más que todo y al prójimo como a sí mismo. Y sólo con eso se pone orden en la sociedad. ¿Qué dice aquí Malaquías? Bien, también dice volver, volver a Dios, convertirse, arrepentirse. 3, 3, 7. Ezequiel 31, 11. Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en su conversión para que viva, para que se salve. Se salve. Le dice el Espíritu Santo, a quienes pierden los pecados, quedan perdonados y a quienes pierden, quedan detenidos. Quieres hermanos, dice también San Juan 20, 23, 21, 23. También dice no retarde tu conversión porque no conoces ni el día ni la hora. Tenga la caridad de enviar esas charlas a sus contactos, escucharlos varias veces y hacer lo que dicen. Porque yo solamente soy instrumento de nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!